Mi longa de corralón Y de barracas la copla Cuando desato mi chata Se me hace silbo en la boca Mi longa de corralón, mi longa Siempre mi longa Cuando un gris de chaparrón Me alarga mucho las horas Aprovecho la ocasión Pa' hacer sonar la bordona Y se me acopla la fiesta La dicha de mi patrona Mi longa de corralón, mi longa Siempre mi longa Por carrero y pobretón Me arreglo con cuatro cosas Una yunta de mi flor Una chata y una moza Y este ritmo cuarteador Y anda pegado a mi sombra Mi longa de corralón, mi longa Siempre mi longa Porteño de corazón Tu cadencia me enamora Cuando un fuelle compadrón Me hace lustrar las baldosas Pa' bailarte hasta que aclare Siempre me sobran las bozas Mi longa de corralón, mi longa Siempre mi longa ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina